Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un muy buen día. Quiero dar las gracias a todos mis suscriptores que tengo y también a todos los que se están suscribiendo a mi canal. En este video les quiero enseñar como me hice estos chinos que están aquí y esos chinos los hice con unos rulos eléctricos, los que se conectan, son estos que están aquí de Conair y estos se calientan en 75 segundos, así es que si les gustaría ver como lo hice sigan viendo este video. Previamente antes de enchinarme el cabello me lo lave muy bien y luego esperé que se secara, luego me voy a aplicar un protector para el cabello, estoy usando este que es de Trasamy, luego me voy a cepillar mi cabello para distribuir todo el producto. Los roles eléctricos que voy a usar son estos que son de Conair y estos vienen con 20 rulos de varios tamaños y dice que se calientan 75 segundos. Lo primero que hay en la cajita cuando la abren es el manual de instrucciones, es este que está aquí, luego vienen los roles, los 20 roles de plástico. Y luego adentro está la maquinita, dentro de una bolsa. Y aquí vienen los roles de varios tamaños. Está este que es el Jumbo, el más grande, el mediano y el más chiquito. La maquinita no tiene para controlar la temperatura pero si tiene el botón para prenderlo y apagarlo. Y luego vienen aquí tres brochecitos, los que se ponen arriba de los roles y esto los calienta. Bueno, tomé el tiempo y parece que sí calentaron todos los roles en menos de 75 segundos. Dice que se calientan en 75 segundos pero sí parece que se calentaron un poco antes. Voy a empezar por usar los roles grandes aquí arriba, en esta parte de arriba. Y este de aquí es mi copeta, así que este lo puedo hacer al último. Luego agarran el brochecito y se lo ponen. Ahora me voy a hacer la parte de aquí del lado. ¡Gracias! 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 Si, si me alcanzaron los roles, son 20 roles y lo hice alcanzar para que me alcanzara para todo el cabello. Si quieren que el cabello quede muy chino, pueden dejárselo así por unos 5 minutos o más, dependiendo de qué tan chino lo quieran. Vamos a empezar por quitarnos un tubito para ver qué tan chino quedó el cabello y cuando se lo quite, denle una vueltecita así para que no se enrede el cabello y para que no se deshaga el chino. Y este es el chino que obtuve con este tubo. ¡Gracias! 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 Y por último, también pueden enchinarse sus copetes si es que tienen uno. Voy a usar un jumbo, uno de los grandotes. ¡Gracias! Y por último, voy a usar un poquito de spray. y por último si gustan se pueden dejar así su cabello o se pueden hacer un peinado yo me los voy a dejar así por ahorita les voy a enseñar como se ve lo de atrás una reseña rápida sobre estos rulos eléctricos son de que no son mis favoritos tengo otros rulos que se conectan que son eléctricos que son mis favoritos luego voy a hacer un video de esos y como me enchino el cabello usando esos no es la misma forma que usé ahorita es la forma más fácil para mi para usar estos rulos porque esos son un poquito flojos por eso no los recomiendo muy bien estos porque cuando me los enredo en el cabello como que se pone muy flojo y el brochecito no agarra tanto cabello así que yo no lo recomiendo para personas que tienen cabello muy largo o para personas que tienen mucho cabello porque no aprieta muy bien el cabello y se pone muy flojo pero si tienen cabello largo y no quieren que el chino esté bien hasta arriba y nomás quieren los chinos que se enchinen las puras puntas pues tal vez si sería recomendable para esas personas pero para mi la calificación que le daría a estos rulos del 1 al 5 tal vez sería un 2 tiene cosas buenas y tienen cosas malas estos rulos también una de las cosas buenas es de que cuando te los estás poniendo no te calientas no te quemas tus dedos porque tienen como una esponjita aquí que no te quemas los dedos esa es una cosa muy buena de estos rulos creo que eso es todo lo que no me gusta es el que no aprieta muy bien pero les voy a enseñar esa esponjita de la que estoy hablando bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta el próximo bye